Música Bueno, a ver, a ver Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y este penetreje dice que me cogió Uy, ese, estoy hablando de ese, oye, 30 años Yo le compruebo que no me culió Sí, sí, sí me quedé con ganas Aunque tú me critiques ojos de huevo cocido, yo no culio con nadie Pero pues al final de cuentas no hay nada malo y es padre Que yo le presenta el culo que a mí no me ha culiado nadie No, no hay nada que ver Tengo más de dos años que no me culé a nadie O sea, a lo mejor pensó que era yo un tonto, ¿no? Y tengo el culo cerrado y con eso lo mato No manches, digo, bueno, aparece, pero no, no, no sé Ojo de huevo cocido, vale verga Casi para romperle su madre Tú tuviste esa educación, pero yo no tuve No, nada que ver, no, ¿qué pasó con el figurino? Yo no peleo honradeces, a mí me vale verga Yo quisiera romperle su madre Pero que sea hombre el hijo de la chingada porque yo soy más hombre que él Un poco, un poco, no mucho Porque dos huevos que tengo aquí adelante y dos que me ponen atrás Tengo cuatro y tengo más palabras que cualquier hijo de su chingada madre Yo quisiera romperle su madre, güey Porque sí, sí, sí me quedé con ganas de romperle su madre No tengo calzones para que sepa que no tengo el culo tan agujerado más que verga Chusco para mí Mucha gente cree que tengo el culo así de grande porque me culiaron Yo al final de cuentas no me interesa El cabo yo trabajé en Burseles Pues a la vez me siento feliz Yo no soy hipócrita Porque siempre me sacaba de onda el güey Y están pendejos Tengo más el culo más apretado que el tuyo Pues sí güey, no mames La verga Ahorita está la cosa muy adelantada De romperle su madre Así mira, como esta cruz que estoy, no soy hipócrita Nada, nada de eso Si a mí me hubiera gustado la verga Pues si hubiera tenido cascabel en la punta Aquí lo tuviera sentado porque yo creo que es muy libre yo Gracias a Dios Desgárrame el panocho, mendigo No que me dejas con ganas, hijo de tu chingada madre Pues sí, sí me gustaría Yo sigo siendo la misma persona y seguiré siendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!